El ocañero Olivardo Álvarez García juró ante la Dirección General de la Procuraduría en Bogotá su compromiso con este ente investigador. El joven profesional tiene la responsabilidad con este organismo de control, velar por la vigilancia del Departamento Norte de Santander y algunos municipios del sur del Cesar y Bolívar. Álvarez García es abogado especialista en Derecho Público, magíster en Derecho Administrativo, jefe de Control Interno Disciplinario, jefe de Talento Humano, director, oficina jurídica, vicerector administrativo y financiero de la Universidad de Pamplona, gerente de Contraloría General de la República, catedrático por más de 10 años. Los diferentes estamentos cívicos y sociales de Ocaña y la región han mostrado su beneplácito por esa importante designación en un ocañero que lidera de ahora en adelante los procesos de control en la región.